bienvenido al campus la vital en la vital creemos firmemente en que la base de toda transformación es la educación es por ello que hemos decidido destinar este espacio a enseñarte métodos estrategias y herramientas para que puedas desarrollar de una mejor manera este negocio bienvenido pero primero debemos iniciar porque es la venta directa es una persona vendiendo directamente a otra no es un centro comercial no es una tienda ni una cadena de suministros es un negocio de gente quién se puede dedicar a esto tú yo cualquiera que lo quiera hacer sin importar sexo edad o formación académica que hace una persona que se dedica a la venta directa llevamos los productos hasta la casa de nuestros clientes les damos ideas formas recetas lo que sea necesario para que tengan una agradable experiencia de usuario también es algo que nos gusta hacer en grupo o de manera individual y lo mejor de todo nos divertimos que puede suceder en medio del proceso a veces las personas nos pueden decir que no pero no nos preocupemos porque también hay otras que les gusta tanto que se involucran a tal punto que dicen ven yo quiero hacer lo mismo que tú cuando me dedico a esto para quien trabajo no trabajas para una compañía la representas y en la vital sucede algo realmente maravilloso aquí te estamos invitando no a vender sino a comprar como así pues definitivamente la venta es algo que a la gente la asusta y le dicen a vender no yo no quiero no me gusta no sirvo pero cuando le dices a alguien vamos de compras ahí sí es muy divertido a eso es que te estamos invitando a ti y que invites a todas las personas que conoces a comprar porque a comprar porque definitivamente los productos que hay en la vital son productos de primera necesidad de la canasta familiar qué tal te suena claramente la vital es la evolución de la venta directa suena tan atractivo que ya quiero ser parte porque la vital da todo por ti qué cualidades debo tener para ser parte de esto apasionado honesto íntegro y generar confianza a fantástico entonces esta es una oportunidad para tener éxito independencia generando confianza y es muy divertido definitivamente la vital te cae bien